Música Estamos haciendo un recorrido por la recuperación de algunos salones comunales, ágoras, con el fin de mejorarle las condiciones de convivencia a la comunidad. Transformación, criterio, calidad de vida, confianza, amor, respeto, familia. Esto cambia la ciudad, esto cambia Bucaramanga y esto cambia el norte. Un alcalde comprometido con la ciudad, gracias a todo el equipo de trabajo, gracias a la Secretaría de Arroyo, gracias a todo el mundo y gracias a la comunidad. Una junta con amor y un alcalde comprometido puede cambiar Bucaramanga. Me parece algo muy bonito porque ahora hay más espacio y está todo más adecuado y hay partes donde ahora ya pueden los niños venir todos los días a recrear, a jugar, a ver cine. Hacen cuentos, hacen también esto, viene también a Inderbúm, es algo que el alcalde hizo algo muy bonito acá para el sector norte. Pero lo principal es el diseño, la transparencia y la contratación y que la gente está reconociendo y yo sé que eso los conmueve, los emociones lo van a cuidar. ¡Se acuerdan!